Cuando perdimos el segundo gobierno, Darío participó con un equipo de gente muy importante en Intendencia y tuvimos un gobierno sin conflicto. El primer gobierno fue el conflictivo y en el primer gobierno el Frente Amplio fue reelecto con el 52% de los votos. En el segundo gobierno, el Frente Amplio, cuando no tenemos conflicto y Darío participó con un cuadro de confianza importante en el gobierno, perdemos. Esa no puede ser la evaluación. Pero no cabe duda que el Frente Amplio necesita un acuerdo básico, programático de 4 o 5 puntos que asegure, después de la obtención de un nuevo gobierno nacional en la medida que la gente lo así decida, definir candidaturas y un acuerdo básico, programático es lo que no hace falta. ¿Todos no se pueden subsanar estas diferencias con Darío Pérez? En el margen de Darío y de Flaco, el Frente Amplio tiene que resolver un nuevo acuerdo político, programático que sobre la base de los hechos, de los recursos nacionales que vienen y que se malutilizan por una tendencia que duplicó el déficit que no ha comprado una tierra salvo una acá enfrente con plata de retorno por mayor valor que se comen los recursos en funcionamiento sea capaz de poner en la escena política a Darío y a Flaco o a otros compañeros para competir el gobierno porque yo creo que ganado el gobierno nacional es competible el gobierno madrón pero necesitamos establecer y dar certeza a la gente de cuál va a ser el rumbo y donde las rencillas y los conflictos sean un obstáculo para seguir transformando a Maldonado. ¿Se ha generado una instancia para este acuerdo? No, es una decisión que tiene que tomar el Frente Amplio. Allí hay un acuerdo programático básico de lo que no se debe haber hecho en este gobierno que le presentó la compañera Susana Hernández Antía y que este no le ha contestado y que está en las bases para evitar este colapso económico que está viviendo la Intendencia y ese sí es un acuerdo político que yo me parece una muy buena base para proyectar de cara a la campaña electoral de mayo que es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.